Diómedes, el artista, una de las voces distintivas de nuestro género autóctono, el merengue en la República Dominicana, querido y respetado por todos nosotros. Qué bueno tenerlo aquí para conversar con alguien que es bien honesto, que por su honestidad muchas veces hay gente que dice, concha, ¿y por qué Diómedes se mete en esos líos? Quien es honesto es así. Es buena vibra. Porque la música no miente. Ah, pues vamos a comenzar así. No, no, simplemente. ¿Qué tiempo tienes tú en el mundo de la música, haciendo música? Bueno, yo soy merenguero desde chiquitico. ¿Merenguero hasta la tambora? Sí, la primera vez que canté fue en el colegio Anadelia Jorge de Maho. ¿De qué tiempo hace de eso? No te vamos a calcularle, Dani, te la voy a preguntar, tranquilo. No hace eso, yo tenía como ocho, siete años, pero yo iba a burlarme de lo que cantaban. ¿Que cualquier muchachito como Diómedes tiene cincuenta y pico de años? Dice nuestro productor. Antes los viejos de cincuenta años caminaban así. Ay, con un bastón y con... Ahora no, ahora lucen. ¿Cómo? No, no, nosotros ahora nos convertimos en clásicos. Diómedes, ¿qué? Ah, no, es con vintage. Vintage. ¿Qué tú opinas, Diómedes, de las tarifas de los urbanos? Los urbanos, hoy en día muchos pueden cobrar medio millón de pesos. En el caso de Rochi, ya se dice que cuando ya salga de Najayo va a cobrar por encima del millón de pesos. Versus a lo que cobra una orquesta top como tú de merengue. ¿Qué opinas de lo que pasa con ellos? Bueno, yo escucho el rumrum, pero te voy a ser honesto. Yo nunca me he topado con ninguno en ninguna actividad de las mías. Yo me he topado con dos en toda mi carrera, que fue con Mosa Lapara y con Lopepe. Que coincidimos en par de bodas y par de cumpleaños, pero yo nunca he tocado con nadie. O sea, no me ha tocado trabajar junto a ellos. Están sobrevalorados ellos, los urbanos. Es que yo no sé hasta dónde eso sea verdad, porque yo tampoco, no sé. Pero lo valen. Tú pagarías un millón de pesos por Rochi. Ah, eso, a Diómedes. ¿Tú le estás preguntando? Sí, a Diómedes. Depende cuántas canciones él ha pegado. Y cuál es el artista y cuál es la gente que me va a llevar a mi actividad. Por ejemplo, Rochi. Es que yo no sé cómo es ese movimiento. Porque hay gente que tiene millones de seguidores en las redes y no llevan 50 gente a una fiesta. Puede suceder, es verdad. Ay, míralo, míralo. Música echándole el en el fuego. No, porque yo, yo, sí, es verdad. Es mentira. Hay gente que tiene millones de seguidores, más que Juan Luis Guerra. Y cuando van a hacer una fiesta van 50 gente. Entonces, ¿tú no estás de acuerdo con lo que dicen que el alfa es más influyente que Juan Luis Guerra? Ven acá, muchachos. No, yo pregunto. ¿Eh? Yo pregunto. Mira, yo, a la gente le gusta opinar y hablar mucho disparate. Juan Luis Guerra es el artista más importante de Latinoamérica. Y solamente como Juan Luis fue Bob Miller. ¿Y el alfa? No sé todavía. Porque le falta mucho que cantar y que caminar. Digo, que cantar no, que declamar en su estilo. De lo que sí yo estoy segura, Dios me dice, es que va a ir mucha gente, va a disfrutar de tu buena música por tu gira en los Estados Unidos. Háblanos un poquito de esta. No, el merengue, el merengue, nosotros los merengueros sentimos que debemos de darle fuerza a esa plaza. Porque duramos mucho tiempo como atado, que al merengue no se le hacía caso. Inclusive los establecimientos de allá no hacían tarima para orquestas de merengue. ¿Dónde pueden ver el itinerario de los lugares donde estarás cantando y demás? No, yo no domino eso. Pero sí que voy a estar el 14 en una parada de Manhattan, de Delta, ¿qué se llama? Ok, ahí voy a estar. Pueden ir, por ejemplo, en tus redes sociales, van a mantener actualizadas. Ahí va a aparecer. Perfecto. ¿Vas a estar solo en el estado de Nueva York o vas a estar también en otros? No, voy a ir a donde cantan los merengueros. Ah, muy bien, muy bien. Me llamó la atención que decías, Dios me dice, que los urbanos declaman, no cantan. Ah, pero este hombre va a seguir con eso. Pero yo pregunto. Bueno, para empezar, no me pregunte a mí, ¿qué canción canta alguien? Dime. Por ejemplo, a mí me encanta Don Miguelo. Don Miguelo tiene muchas canciones muy duras. Ajá, ¿qué él canta? Bueno, Siete Locas. ¿Pero cómo dice? Yo no soy cantante, no voy a cantar, pero me encanta. Entonces, ¿tú opinas de que los urbanos no tienen...? No, esa es una música que esté en su momento, que yo la aprecio y que la quiero, y qué bueno que los muchachos estén haciendo negocio con eso, y bien. Es desechable esa música. Sin embargo, tú eres uno de los artistas... Yo no sé si es desechable, porque yo no la consumo ni en mi casa ponemos la palabra. Tú eres uno de los artistas que sigue defendiendo los colores originales del merengue. ¿Pero estarías dispuesto a hacer alguna colaboración, tal vez con un poquito más del sonido que se está escuchando ahora, de lo que se está viviendo en la actualidad? Es decir, yo soy el que canta el balcié, imagínate tú. Yo soy el que canta el balcié. Fuiste de los que te arriesgaste también. Eso fue una fusión grandísima en aquella época, y el merengue es eso, una fusión de África, Europa e indígena. Excelente, qué placer tenerte con nosotros. Gracias por tu honestidad. Un abrazo, maeño. Gracias por tu buena música, tu buena vibra. Pase por allá, por el escenario. ¿Ustedes quieren un romántico o uno que tenga pila? Pidan, pidan, aprovechan. ¿A otro romántico? Pues con romántico. ¿Como cuál, como cuál? Ah, que me gusta a mí el de gente así. Con romántico seguimos entonces al ritmo de quién. Sigue en este escenario, un hombre bien honesto. Dios me desea el artista. Dios me desea el artista.